La Divina Misericordia Bienvenidos hermanos, este es su programa de La Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre la fiesta de La Divina Misericordia, esta fiesta que nuestro Señor Jesucristo le pidió a Santa Faustina que se instaurara la Iglesia Católica. Esta fiesta la instauró el Papa Juan Pablo II cuando canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del año 2000. Pero vamos a ver cómo Jesús se la va pidiendo a Faustina. Le dice. Entonces nuestro Señor Jesucristo le pide a Faustina que se instaure esta fiesta de La Divina Misericordia el primer domingo después de Pascua y Resurrección. Ese día que nos acerquemos a la fuente de vida, o sea, a la confesión y a la Eucaristía. Y recibiremos el perdón total de nuestras culpas, como en cualquier confesión, y de la pena de pasar al purgatorio. Vamos a ver cómo Jesús le vuelve a decir a Faustina constantemente esto sobre la fiesta de La Divina Misericordia para mostrar el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Dice. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible Misericordia mía. Deseo que la fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi Misericordia. Derrabo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi Misericordia. El alma que se confiesa y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas, a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi Misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi Misericordia. Cada alma, respecto a mí por toda la eternidad, meditará mi amor y mi Misericordia. La fiesta de la Misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi Misericordia. Entonces le pide a Faustina que hable al mundo entero de su inconcebible Misericordia, o sea, del amor que Él tiene con nosotros. ¿Qué es la Divina Misericordia? El amor de Dios hacia nosotros. Que nos ama con toda nuestra miseria. Y por eso le pide a Faustina que se instaure este día de la fiesta de la Divina Misericordia y Jesús nos dice que ese día las compuertas divinas están abiertas para adermar todo un mar de gracias y bendiciones sobre quienes nos acerquemos a Él y le pidamos. Pero lo importante es para pedirle a Jesús vivir en gracia de Dios. Por eso Él dice, El que se confiese y reciba la Santa Comunión recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. O sea, como es domingo, será un domingo, tendremos que ir a misa, confesarnos y comulgar. Incluso la confesión puede ser desde una semana antes. Y así recibiremos el perdón de nuestros pecados, como en cualquier confesión, y el perdón de pasar al purgatorio. O sea, es un regalo muy grande de Dios para nosotros. Porque imagínense una persona que lleve 50 años, que no se ha confesado, que no se ha acercado a misa, que no reza, que vive alejado de Dios y de los sacramentos. Y por gracia de Dios, por la comunión de los santos, por la oración de toda la iglesia, ese día se acerca a la confesión, va a misa, se confiesa, hace una buena confesión de su vida, y luego comulga, pues ya queda con su alma como recién bautizado. Y quizás muera a los poquitos días, o a un mes después, o dos meses, pero es como borrón y cuenta nueva, desde ese domingo en adelante. ¿Se dan cuenta de un regalo tan grande? Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el amor de Dios tan grande por nosotros. Él que nos ama tanto, Él lo que más quiere es ayudarnos y colmarnos de bendiciones y perdonarnos. Y por eso nos dice, la humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Claro, hasta que nosotros, los que ya conocemos a Jesús, los que estamos en el camino de Él, los que somos católicos, somos bautizados, estemos cercanos a los sacramentos, confesión y eucaristía. Confesión donde Jesús nos lava el alma, nos perdona nuestros pecados, todos los pecados que confesemos. Por eso es importante hacer una buena confesión, no esconder ninguno. El sacerdote no se va a asustar con nuestros pecados y Jesús ya los conoce, no lo podemos engañar. Y si queremos de verdad un perdón total y que nuestra alma quede limpia, bien limpia, como un bebé recién nacido, como una alma recién bautizada, entonces hacer una buena confesión, no esconder nada. Y luego acercarnos a la comunión. Estos dos sacramentos son los que se reflejan en los rayos blanco y rojo. Eso es lo que quiere decir, el rayo blanco es el agua con la cual Jesús nos justifica de nuestros pecados ante Dios Padre. Es bautismo y confesión, pero el sacramento que recibimos constantemente es la confesión. El bautismo es una vez en la vida. Y luego el rayo rojo es el alimento del alma, es la sangre que brotó del corazón de Jesús. El alimento del alma por excelencia es la eucaristía. Ahí se encuentra Dios vivo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces así es como nosotros tenemos que mantener nuestra alma limpia y fortalecida. Limpia con la confesión constante. Ojalá, por lo menos una vez al mes. Y alimentada con el cuerpo de Jesús. También la podemos alimentar con las obras de misericordia, con la oración, leyendo la Sagrada Escritura. Pero más que nada lo esencial es la eucaristía. Entonces por eso estos dos sacramentos, confesión y eucaristía, y es lo que la imagen de Jesús de la Divina Misericordia nos refleja. Rayo blanco, rayo rojo que salen del corazón de Jesús. Rayo blanco, confesión. Rayo rojo, eucaristía. Son estos dos sacramentos que podemos recurrir a ellos constantemente, para mantener nuestra alma limpia cada vez que caemos, y para alimentarla constantemente. Si podemos ir todos los días a la Sagrada Eucaristía, vamos. Vamos a la Santa Misa y recibimos a Jesús diario en la Eucaristía. Y así vamos fortaleciéndonos en el bien. Así Jesús nos va transformando poquito a poquito en Él. Pero estos son los dos sacramentos que vamos a recibir el día de la fiesta de la Divina Misericordia, que es lo que Jesús quiere. Confesión y eucaristía. Entonces, no tengamos miedo. Animémonos y animemos a los demás, sobre todo si conocemos personas que viven alejadas de Dios desde hace tantos años y que creen, llegan a creer que no tienen perdón de Dios. No es así. Jesús quiere perdonarnos a todos. El problema es que nosotros tenemos que acercarnos a Él a pedir perdón, especialmente en el sacramento de la confesión. Y veamos qué más nos dice aquí. Él dice que ese día están abiertas las entrañas de su misericordia. Y ese día, el día de la fiesta de la misericordia, es refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los más pecadores. Ahí derraman todo un mar de gracias, o sea, de bendiciones, sobre todo a las almas que se acercan al manantial de su misericordia. Por eso la confesión y la eucaristía. Y ese día, que ningún alma tenga miedo de acercarse a Dios. Aunque sus pecados sean como escarlata. O sea, aunque yo sea la peor pecadora del mundo, que yo no tenga miedo de acercarme a Dios. Porque es nuestro padre, es nuestro papá. ¿A qué papá le gustaría que su hijo tuviera miedo de él? A ninguno. A mí me daría mucha tristeza. Me imagino que a todos los papás de la tierra, papás y mamás, les daría mucha tristeza si alguno de sus hijitos o sus nietos tuviera miedo de él. Pero lamentablemente nosotros tenemos ese miedo a veces a nuestro padre creador. Como que tenemos esa tendencia. Nos quedamos, después del pecado original nos quedamos como con esa tendencia. Aunque nos bautizan. Es borrado nuestro pecado original. Es perdonado nuestro pecado original. Pero lamentablemente yo veo que mucha gente hoy en día tiene miedo de Dios. No lo vemos como nuestro padre creador que tanto nos ama. Que nos ha dado la vida. Y que lo que más quiere es que todos vayamos a su lado en el cielo para la vida eterna. Para la gloria eterna. O sea, sin fin. Y él nos invita. Y nos espera. Y nos llama durante nuestra vida a cada uno. A través de diferentes situaciones cada día. Para que volvamos a él. Y qué felicidad tan grande para Dios. Y qué alegría tan grande en el cielo. Qué fiesta tan grande cuando un pecador vuelve a Dios. Claro, porque es un alma que estaba perdida. Y vuelve a él. Como el hijo pródigo. Un hijo que se ha ido lejos. Que malgastó sus bienes. Y luego cuando ya está viviendo el sufrimiento más grande. Sin tener ni qué comer. Ahí se acerca. Se acerca y se acuerda. De que su padre está. Y que lo invita. Y que lo está esperando. Entonces es lo que nosotros tenemos que pensar. A ver si yo me he alejado tanto tiempo de Dios. Recordar que él me está esperando como el padre. El padre del hijo pródigo. Ese padre misericordioso. Y así nos está esperando a cada uno de nosotros. Para que volvamos a él. Aprovechemos esta fiesta de la misericordia. Aprovechemos de acercarnos a la confesión. A la comunión. Y pedir todas nuestras necesidades. Porque ese día las entrañas de Dios se abren. Las compuertas divinas se abren. Imaginemos el cielo abierto. Para Jesús derramarnos todo tipo de bendiciones y de gracias. Pidámosle todas nuestras necesidades ese día. Físicas, materiales, espirituales, económicas. De salud. Todo. Él verá lo que es bueno para nosotros. Y nos lo concederá. Pero hay que pedirle en gracia de Dios. No pidiéndole y viviendo en pecado. Porque así va a ser más difícil que Dios nos quiera escuchar. Pero si ya hemos acercado a Dios. Si nos hemos arrepentido. Le hemos pedido perdón. Él va a ver que soy un hijo. Que vengo de regreso. Con un corazón humilde. Contrito. Y le pedimos. Dios nuestro padre nos va a escuchar. Entonces aprovechar ese día. Porque él quiere colmarnos de bendiciones de todo tipo. Acuérdense que es Dios. Y nos puede dar todo lo que necesitemos. Absolutamente todo. Todo lo que sea bueno. Y él sabrá todo lo que nos hace bien. Y nos lo concederá. Pero nosotros como hijitos tenemos que pedir todas nuestras necesidades. Confiando en Dios. Sabiendo que él todo me lo puede dar. Y yo como hijita pequeña. Le pido todas las necesidades. Aprovechar este día de la Divina Misericordia. Vamos a ver qué más nos dice Jesús a través de Faustina. Sobre la fiesta de la Misericordia. Nos dice esto muy importante. Dice. Hija mía. Si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia. Tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera la acción. De segunda la palabra. La tercera la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia. Y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia. Pero también debe estar presente la acción. Y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta. Y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia. Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Sí, entonces aquí Jesús nos está diciendo que debemos de ser los primeros en distinguirnos confiando en la divina misericordia. Sí, o sea, si nosotros este domingo de la divina misericordia sabemos que es el día en que Jesús nos quiere colmar de bendiciones, pues confiar en él y confiar constantemente en nuestra vida. Sí, porque si a través de nosotros ya conocemos este mensaje, lo estamos dando a conocer a los demás, tenemos que ser los primeros en confiar y así dar ejemplo a los demás, aprendiendo a confiar siempre en Dios. No teniéndole miedo, creyéndole. Y sabiendo que él todo me puede ayudar, absolutamente todo. Poner toda nuestra confianza en él como niñitos pequeños. Y nos dice que nos exige siempre obras de misericordia que deben de surgir del amor hacia él. O sea, si yo quiero alcanzar misericordia de Dios para mí y para mi familia, Jesús me exige que yo siempre sea misericordiosa con los demás. Siempre y en todas partes no puedo excusarme ni justificarme. Y nos da las tres formas de ejercer misericordia al prójimo, con la acción, con la palabra y con la oración. Ahí están las obras de misericordia espirituales y corporales, que ustedes las pueden buscar en internet para recordarlas. Si es que no se acuerdan del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pero entonces saber que si yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, yo debo ser siempre misericordioso con los demás. Vivir la ley del amor. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivir la ley del amor. O sea, por amor a él, amar al prójimo. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. ¿Sí? Cada vez que nosotros tengamos una oportunidad de hacer una obra de misericordia, aprovecharla. Así nosotros nos disminuiremos a lo mejor un tiempo de purgatorio. Bueno, mientras más misericordiosos seamos con los demás, Jesús nos va a tomar en cuenta estas obras de misericordia. Y él nos va a ir quitando el tiempo de purgatorio para purificar nuestra alma. O sea, con las obras de misericordia voy purificando mi alma. Eso es una maravilla porque lo empezamos a hacer desde ahora. Y así el día de nuestro juicio particular, el día que vayamos a la presencia de Dios, pues nos servirá de algo. Bueno, y así no tendremos que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Y quizás a veces hasta podremos evitarlo si hacemos cantidad de obras de misericordia. Imagínense la Madre Teresa de Calcuta, que ella toda su vida fue a hacer obras de misericordia con los más necesitados. Tenemos que recordar lo que hagamos a cualquier persona, por más pequeña que sea, se lo estamos haciendo a Jesús. ¿Sí? Lo bueno y lo malo. Si hago acciones buenas, son obras de misericordia, se las estoy haciendo a Jesús. Si hago cosas malas, se las estoy haciendo a Jesús. Si no perdono, si tengo rencor. Cada quien puede pensar que en qué cosa estoy fallando. Y estar sabiendo que esto que yo le hago a una persona, aunque sea el más pequeñito, se lo estoy haciendo a Jesús. Y eso me va a aumentar tiempo en el purgatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante. Nos sirve a nosotros. Mientras más misericordiosos seamos con nuestro prójimo, con los más próximos, con los más cercanos, que Dios nos ponga cada día en nuestra vida, nos evitaremos purgatorio. Si nosotros no somos misericordiosos, somos egoístas, altaneros, soberbios, enojones, criticones, juzgamos a todo mundo, no perdonamos, rencorosos, lo que quieran. Todo lo malo que a veces tenemos en nuestra alma. Tristemente, ahí vamos a aumentar el purgatorio en cada uno de nosotros. Por eso, esto es muy importante, esta ley del amor. Y ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. Pedir perdón y perdonar. Eso es muy importante. Todo lo que me hayan hecho en la vida. Amigas, familiares, personas del trabajo, quien sea. Perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. Y así, eso nos va a ayudar mucho para que nuestra alma tenga paz. Luego, no guardar resentimiento. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo malo. O no nos invita a alguna celebración. O no nos dijo de algo que le contó a otro y a mí no. No sentirnos que por qué ya no me quiso, por qué ya no me invitó, por qué ya no me explicó algo, por qué ya no me confió algo. Porque generalmente somos así. Somos tan soberbios, somos tan... Pensando que todo el mundo nos debe rendir a nosotros pleitesía. Pues ahí está el error. Es tanta nuestra soberbia que creemos que somos tan importantes que todo el mundo nos tiene que primero nosotros. Y no es así. Tenemos que ser los últimos en todo. Los más humildes. Los más olvidados. Y así, si empezamos a practicar esto de ser los últimos, vamos a aprender a perdonar siempre. Nunca vamos a esperar algo bueno para nosotros. Y entonces, si nos dan algo bueno, qué alegría tan grande. Pero no vamos a tener esa desilusión de que no nos tomaron en cuenta. ¿Cierto? Esa es una norma muy buena. Sentirnos siempre lo último. No esperar nada bueno de los demás. Porque así, el día que nos den algo bueno, estaremos felices. Y si no nos lo dan, no importa porque no nos vamos a decepcionar. Luego, aprovechar siempre las oportunidades. Todas las que Dios nos dé cada día, que nos va a dar muchas. A cada quien en nuestro entorno. A cada quien en la calle, en el camión, en el banco. Donde estemos. Siempre. No perdiendo la paciencia. ¿Sí? Siendo atentos. Siendo amables. Ayudando cuando podamos. Compartiendo nuestro alimento. Todo lo que podamos. Bueno. No de ser mal a quien me ha hecho un daño. Eso es muy importante. Porque a veces en el corazón, cuando alguien no nos cae bien. Ay, que le vaya mal. Y eso está mal. Ahí esa mala intención de nuestro corazón, Dios la ve. Mejor rezamos por esa persona. Y van a ver ustedes cómo todo cambia. Y hasta me va a empezar a caer bien. Esa persona a la cual antes me caía mal. Si yo empiezo a rezar por ella, me va a empezar a caer bien. Porque Dios se encarga de darme la gracia de que yo lo perdone. Y de que yo ya le desee el bien a esa persona. Ahora, recordar que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Eso es lo importante. Que nunca nos cansemos de pedir perdón. Y yo les recomiendo algo muy importante en nuestra vida diaria. De hoy en adelante. Vivir siempre con alegría en el corazón. Porque sabernos, hijos amados de Dios, que eso nos dé alegría en la situación en que estemos cada día. ¿Sí? Alegría en nuestro corazón. Luego, serenidad en nuestra alma. No perder la paz. Ante la situación que sea. Empecemos a practicar cada día. Luego, amando a Dios y por amor a Dios, amar al prójimo. Si yo de verdad amo a Dios y lo veo como padre de toda la humanidad, por amor a Él, empiezo a amar a toda la gente que me rodea. De poquito en poquito cada día. Y pidiéndole esta gracia a nuestra Madre del Cielo. Ella mejor que nadie lo puede hacer. Ella nos va a ayudar. Y por último, siempre unidos como hijos de Dios. Porque somos hijos de un mismo Padre. Tenemos que estar unidos siempre. Unidos en el bien. Unidos para ayudarnos. No división. Porque la división es del demonio. Cuidado. Cuidado en las familias. Si empezamos a rezar juntos. A rezar el rosario juntos en familia. La Virgen se encarga de mantenernos unidos. Bueno, entonces ya tenemos claro lo del domingo de la Divina Misericordia. Por último, Jesús le dice a Faustina. Para que cada alma exalte mi bondad, deseo la confianza de mis criaturas. Invite a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable. Que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora. Y aunque sus pecados sean como más que granos de arena y en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. O sea, tenemos que nosotros saber que Dios nos ama y siempre nos quiere perdonar, aunque yo sea la más pecadora del mundo. Aunque mis pecados sean más que los granos de arena que hay en la tierra. Si yo me acerco a Dios con confianza y le digo al sacerdote todos mis pecados, sin miedo, sin esconder, Jesús se encarga de perdonar todos mis pecados a través del sacerdote. Recuerden que el sacerdote es el instrumento que Dios tiene para perdonar nuestros pecados. Aunque el sacerdote a veces puede ser más pecador que nosotros. A nosotros nos toca juzgarlo. Jesús es el justo juez. Él será su gran juez el día de su juicio particular. A nosotros nos toca rezar por los sacerdotes, para que sean santos. Y aprovechar cuando tenemos un sacerdote para confesarnos. Porque Él es quien nos da esta misericordia de Dios a través de la confesión y la Eucaristía. Que es lo que nos pide esta fiesta de la Divina Misericordia. Solo el sacerdote puede perdonar nuestros pecados en el nombre de Dios. Y solo el sacerdote puede transformar ese pedacito de pan en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Solo el sacerdote. Por eso es tan importante que recemos por ellos para que sean santos. Y por último, Jesús le dice a Faustina. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida de ella. Que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia. En la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. Y luego le dice. Hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón que arde del fuego de compasión para los pecadores. Dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable. De la confesión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia les haré una fuerza prodigiosa. Y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Entonces, que no tengamos miedo, que con gran confianza nos acerquemos a esta fuente viva de misericordia. Que es la confesión y la Eucaristía. Ahí es donde Jesús nos quiere perdonar y alimentar. Y luego este mensaje especial para los sacerdotes. Que los sacerdotes cuando hablen de la divina misericordia tocarán las almas más duras con una gracia de Dios. Dios les dará esa gracia de tocar los corazones más duros, más pecadores, más empedernidos. Y esos pecadores se ablandarán con las palabras de los sacerdotes cuando hablen de la divina misericordia. Por eso es tan importante que esta fiesta de la divina misericordia se dé a conocer a toda la gente, a todas las personas cercanas que tengamos. Contémosles de la fiesta de la divina misericordia. Que aprovechen este domingo de la divina misericordia, domingo después de Pascua y Resurrección. Para que todo el mundo saque gracias y bendiciones del corazón de Jesús. A través de la confesión y la Eucaristía y obviamente yendo a misa porque es domingo. Bueno y así la humanidad tendrá paz cuando nos acerquemos todos confiando. Sabiendo que Dios nos quiere perdonar y colmar de sus bendiciones. Que Dios los bendiga y siempre digámosle Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia.